Para los pacientes yo creo que es muy importante estos cursos, estas capacitaciones para poder ofrecer a tu vista todos los productos que tenemos en nuestra escala, todos los productos rurales también en pintura, para poder enseñarles, ofrecerles todo lo que hay y pues empezar a reactivarnos y a poder ser un anfitrión como lo somos en el estado de Morelos, un anfitrión seguro, un anfitrión que estamos cuidando y estamos llevando a cabo todos los protocolos de salud para ofrecer también esta seguridad. Ustedes tienen aquí un gran producto que es la Cicina, que también se puede hacer una ruta con los productores de Cicina para destacar todo lo que tiene su municipio de Capista. Muchas gracias a nuestros capacitadores, Lili Rueda, Gonzalo Reyes y por supuesto a la presidenta del DIP, Liliana Carrasco. Muchas gracias. A continuación, cedemos la palabra a la licenciada Cate Isabel Herrera Quevedo, secretaria de Desarrollo Constitucional. Buenos días, secretaria, agradeciendo la invitación, presidente del DIP, un saludo al presidente y sobre todo a ustedes los productores agradecer el trabajo conjunto. Este es uno de los primeros esfuerzos que entre ambas secretarías empezamos a caminar en el tema agropecuario y en el tema turístico y cultural. Nos queda claro que hay mucho por hacer de manera cognitiva. Hablamos en algún tiempo de que toda la inversión hacia las rutas agroalimentarias pueden empezarse a generar cuando hay un trabajo coordinado. Efectivamente, los recursos cada año son más limitados y estos nos llevan a ser más creativos. Así que agradezco la invitación hoy a la secretaria por sumarnos a este esfuerzo de capacitación y sobre todo ver qué podemos hacer el siguiente año como resultado de esta capacitación. Si bien hoy llegan a formarse en algunos temas educativos, cómo podemos dar el segundo paso el siguiente año, implementar lo que activan aprendidos. Cómo podemos integrar un producto que permita sí detonar dentro del sector agropecuario, sobre todo a las zonas turísticas.